Sobre todo he decidido En el pos de tus pisadas De tu mano caminar Porque a tu lado quiero estar Y yo he tenido pues amigos Rodeado entre mil gente Pero nunca he recibido Lo que recibo yo de ti Tú me has dado todo lo que el mundo No me pudo dar Desataste mis cadenas Tú me has dado libertad Yo quiero estar Donde tú estás Quiero vivir Hoy para ti Quiero habitar En el santo lugar Quiero vivir Hoy para ti Donde tú estás Mientras tanto Quiero vivir No me pude dar Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir